Trabajadores y trabajadoras, les damos la más cordial bienvenida a nuestras instalaciones de Walmart. Esta empresa tiene como prioridad la seguridad de sus empleados, es por ello que les daremos a conocer algunas de las principales medidas de seguridad e higiene. Todo el personal debe tener y portar el uniforme, este deberá de mantenerse limpio y en buen estado. Todo el personal debe conocer el proceso de lavado de manos y llevarlo a cabo cada que ingresa a las áreas que así lo requieran. Se deberá hacer uso correcto de cofia y cubrebocas en las áreas designadas. Deberá evitar el uso de joyería dentro de las áreas designadas a recibo, almacenamiento o embarque. Se deberán realizar exámenes médicos o de laboratorio, así como entregar certificados médicos cuando así se requiera. Deberá utilizar el calzado adecuado a sus actividades, este deberá ser lavado y sanitizado cuando así se requiera. También contamos con señalizaciones que indican las rutas de evacuación y salida de emergencia. Estas siempre deberán permanecer libres de obstáculos para evitar accidentes. Señalamiento de hidrantes y extintores que podrán ser utilizados en caso de incendio. Se cuenta con una brigada de emergencias y una comisión mixta de seguridad de higiene, así como con un programa para realizar simulacros y capacitación al personal para el uso de equipos peligrosos como montacargas, empleadoras, entre otros. Estimadas y estimados trabajadores, la compañía busca siempre el bienestar de sus empleados y por ello es importante mencionarle las prestaciones de ley a las que tienen derecho por ser parte de nuestra familia Walmart y con base en la ley federal del trabajo. Tienen derecho a vacaciones. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 12 días y que aumentará en dos días hasta llegar a 20 por cada año de servicio. Recuerde que a partir del año 6, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicio. Este dato es importante porque recuerden que tienen derecho a una prima vacacional. Esta corresponde al 25% de los días de vacaciones que les corresponde en el periodo. También tienen derecho a la prestación más esperada de todas, aguinaldo. Los trabajadores tendrán derecho al pago de un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. Este corresponde a 15 días de salario. Sin embargo, es importante mencionar que aunque no cumplan con el año de servicio, se les pagará proporcionalmente al tiempo que llevan laborando cualquiera que fuere este. Tienen derecho a días de descanso. Por cada seis días de trabajo disfrutarán de un día de descanso. Recuerden que hay días festivos los cuales no se elaboran. Y recuerden que si ustedes trabajan en domingo, tienen derecho a prima dominical, que corresponde a un adicional del 25% de su salario diario por domingo elaborado. Es importante mencionar que todos ustedes tienen derecho a la seguridad social en los términos del artículo 123, fracción 29 de nuestra Constitución. Por lo tanto, todos tienen derecho a ser incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social para poder recibir atención médica cuando sea necesario. Además, son derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y también tienen derecho a ser parte de FONACOT. En caso de embarazo, las mujeres tienen derecho a 12 semanas de incapacidad y no podrán hacer trabajos que pongan en riesgo la salud tanto de la madre como la del bebé. Además, contamos con espacios que permiten alimentar a sus bebés y podrán tomar dos descansos de media hora para realizar dicha actividad o si lo prefieren, reducir su jornada laboral una hora durante un periodo de aproximadamente seis meses. En cuestión de contratos, nosotros manejamos el contrato individual de trabajo con sus tres clasificaciones. El primero es el contrato por tiempo determinado, donde definimos un tiempo establecido desde la negociación de este, utilizado generalmente cuando requerimos reforzar un equipo de trabajo o para suplir a un compañero de trabajo en una actividad específica. El segundo contrato es por tiempo indeterminado. Con este tipo de contrato se pacta una relación laboral sin plazo límite establecido, con 30 días de periodo de prueba y enfocados a cubrir un puesto administrativo, de dirección, gerencial o para desempeñar alguna tarea que se requiere un trato especializado. El último contrato que manejamos es el contrato para capacitación inicial, el cual utilizamos cuando requerimos que una persona adquiera ciertas habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse de manera efectiva, con una duración de 90 días máximo dependiendo del puesto a cubrir. Si al término del periodo del entrenamiento el trabajador resulta apto, se modifica el contrato a tiempo indeterminado y continúa la relación laboral. En caso de que no sea apto, se da por concluida la relación laboral.